¿Quién no ha bailado con los Yelton? Imagínense cuánto tiempo ha transcurrido y esa remembranza hoy se hace realidad, porque no solamente queda entre letras o queda en música, hoy se hace realidad y los paramunguinos van a tener la oportunidad de disfrutar la buena música de aquellos tiempos, aquellos tiempos de los 80's, parte de los 70's y creo que hoy, en esa nueva era, también se va a disfrutar, porque los jóvenes, estoy seguro de que van a disfrutar de la buena música que en esa noche se va a imponer con fuerza con los Yelton. Desde ahí a la actualidad tenemos 44 años que recién estamos empezando a reintegrarnos con los Yelton para de esa manera brindarles a ustedes lo que es las cumbias clásicas, lo que es las cumbias retro y las cumbias actuales. Pero en esta noche les vamos a brindar a todos ustedes con los Yelton, música, cumbias clásicas de lo que es la leyenda viva. Somos la leyenda viva porque todos los Yeltos estamos vivos. Hay uno que está en Japón, que es la batería Lucio Loli, y ser Willy Serna, que está en Lima. Bueno, pero de todas maneras, los Yelton se vienen reagrupando ya hace como 5 meses. Cuando falleció, Máximo fue para nosotros algo maravillosamente de estar en su recital. Hacerle un recital cuando él falleció no fue un homenaje, sino un recital, porque como exintegrantes también nosotros de los orientales somos dos, César Anfonsi quien les habla. Entonces hicimos un recital para despedirlo de esa manera a Maximiliano Chávez. Él ahora se encuentra en los cielos, pero seguimos tocando también su música de ellos. Ahora lo van a escuchar ustedes. En la primera guitarra, Silberto Torres Akiña, más conocido como a Torreza. En la otra primera guitarra, Coqui Beriao. En el bajo electrónico, Tito Arana. En las percusiones se encuentra en los timbales, Carlos de los Santos, más conocido como zurdo. En el bongo está César Anfonsi. Y en la congas, quien les habla, Emiliano Duplex. En las voces, Elber Armay. Y así conformamos los yeltons de la leyenda viva de la cumbia clásica. En esa arena serenata al Perú. Aquí en Paramunga, en los yeltons. Vamos con una canción alusiva a nuestra cultura musical. Machines a la caña. Con los yeltons. Vamos a recordar. Arriba a Panamonka. Arriba a Panamonka. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.